La oportunidad de verme aquí en Barranca con la viceministra, la doctora Tatiana Arroa, me venía insistiendo y se va a dar esta visita, está contemplada para la primera semana de este mes siguiente de julio. Ya estoy a la espera esta semana, creo que me confirma exactamente el día, y contento porque le dije, permíteme poderla llevar a Llanito. Yo creo que en la historia nunca ha habido un ministerio llegar a Llanito, o sea, de diferentes ministerios, de agricultura, pero por primera vez en la historia, con la ayuda de Dios vamos a llevar a la ministra de Ambiente al corregimiento de Llanito. La intención de llevar a la ministra de Ambiente es que se pueda sentar allí con amigos pescadores, aunque hoy ya por la lluvia y porque se ha abierto ya Isagen un poco con puertas generando energía, ha habido agüita, pero Isagen llegó a estar 20 días con el caudal mínimo, y como está a la par el río con la ciénaga, hasta un poquito más bajito el río, se absorbió toda la ciénaga de Llanito y vivió una sequía que nunca la había vivido. Y de hecho, hoy puedo decir que la ciénaga de Llanito ya no tiene manatís, está bastante compleja la cosa, entonces, aprovechar la avenida de la ministra, poderle pedir un permiso para poder dragar la ciénaga en algunos sectores, hacerle un dragado, poderle diseñar un dique de verano, porque donde hoy la ciénaga, San Silvestre, no tenga, valga la redundancia, represada el agua, Barranca se hubiera quedado sin agua. Entonces, vamos, tengo la esperanza de aprovechar al máximo la avenida de la ministra, que poderle proponer a ella que si pueda hacer un sobrevuelo, porque hoy a raíz del proyecto hidroeléctrico hay más de 10, 12 permisos mineros a lo largo del río, extrayéndole material y nos acabaron el río, estamos llevando una situación muy compleja, tiene nueve puertos pesqueros de la presa hacia abajo, puertos acabados, los amigos pescadores buscaron otra manera, otro método para ellos asistir, algunos para sacar adelante a su familia, algunos buscar trabajar en La Palma, en otras cosas, porque la pesca ha tenido unos cambios bastante brutales.